¿Qué le parece los 10 mil millones de dólares? ¿Qué le parece los 10 mil millones de dólares? Evidentemente tiene que ser combatido. No solamente en países donde hay hambruna que lo agrava, si cabe la expresión, sino en países donde también hay bonanza porque el dinero del Estado es el dinero del pueblo. Eso es lo que yo vengo sosteniendo toda la vida como concepto. Aquí los funcionarios del Estado creen que el dinero es de ellos. Por eso lo dilapidan, por eso hay corrupción, por eso lo malutilizan. No siempre hay dolor, hay incapacidad, hay falta de prioridad. Y la gente tiene que entender cuando está en el Estado, yo lo decía siempre cuando era alcalde, yo era empleado del pueblo. Y el presidente debe ser un empleado del pueblo porque es un empleado del pueblo. Y los asambleístas y los alcaldes y los prefectos son administradores del dinero del pueblo. Por eso deben gastar muy poco en lo necesario y lo indispensable para ejercitar una administración eficiente y solidaria y devolverle al pueblo, como se le devuelve a Guayaquil, 85 de cada 100 dólares que ingresan y solo 15 se gastan. Porque usted no puede hacer obra social con buenas intenciones simplemente, ni con discursos simplemente, ni con quejas simplemente, sino con dinero. Entonces hay que administrar bien y ese dinero hay que devolvérselo al pueblo y especialmente a los jóvenes, especialmente a los pobres, especialmente a los campesinos, pequeños agricultores, pequeños ganaderos, pescadores artesanales, etc. Porque de ellos hay que devolvérselo en obras y servicios que los lleven a la prosperidad. Es una gran verdad, abogado. Pero nosotros estamos en esa disyuntiva en el país en estos momentos. 27 minutos para las 8 de la mañana, 27 para las 8 con el abogado Jaime Nebot. Cuando realmente podemos retroceder de todo lo poco que se ha logrado y tratar de salir de donde estamos en estos momentos. Todo depende de nosotros, del voto por quien votaremos, de los 16 candidatos. ¿Cuál sería el que verdaderamente nos va a llevar adelante, sacarnos de este problema, abogado, y acabar con la corrupción? Acabar es difícil, pero por lo menos bajar a un 90% abogado. Bueno, yo creo que hay que ser fríos en eso porque, como usted bien lo ha dicho, el arma, la responsabilidad, al fin y al cabo la tiene el pueblo en sus manos el día que vota. Si el pueblo vota bien, el pueblo va a triunfar, va a la prosperidad. Si el pueblo vota mal, la dificultad que hoy atravesamos de miseria, de pobreza, de desempleo, de problemas sociales, se va a agudizar. Y para eso basta ver las propuestas. Hay que analizar las propuestas con frialdad. Hay unos señores que nos están ofreciendo exactamente lo mismo que han hecho en Venezuela, exactamente lo mismo que han hecho en Nicaragua, exactamente lo mismo que están haciendo en Argentina. Y la joya de la corona de la miseria y de la pobreza es Venezuela. Entonces, veamos, pues, y cuando se dice que se va a desdolarizar, lo que se está proponiendo es volver a lo que algunos no recuerdan, porque son muy jóvenes, pero pueden preguntarse a sus padres. Entonces, lo que había en el año 2000 al inicio, lo que había en el año 1999, nadie tenía crédito, nadie, los pobres y la clase media no podían comprar nada porque no existía el crédito. ¿Por qué no existía el crédito? Porque los precios de los artículos subían escandalosamente todos los días por ascensor, como yo suelo decir, mientras que los salarios subían espacito por escalera. En síntesis, el salario valía cada vez menos, compraba cada vez menos. Como no se podía comprar, no se podía pagar, no había crédito. Los bancos cerrados, en su inmensa mayoría, el dinero congelado, las empresas quebrando, el desempleo pululante, la falta de circulante, el país asfixiado. Y eso es el modelo. Donde no funciona la dolarización, salvo excepciones de manejo ya del primer mundo, que no es para irresponsables, como son la mayoría de nuestros gobernantes, las cosas no funcionan. Y entonces nos dicen que no hay que explotar la tierra y sacar oro para exportarlo, ni sacar petróleo, sino que en vez de petróleo hay que exportar agua y que en vez de sacar el oro de la tierra, ambas cosas han de hacerse con un absoluto respeto tecnológico al planeta, a la naturaleza. Y porque es un imperativo desde hoy. Pero, ¿te se imagina que el futuro del Ecuador esté en exportar barriles de agua y en sacar oro de los celulares? Primero, no van a dejar sin celulares, no van a dejar sin celulares. Vamos a retroceder hasta en la comunicación. Segundo, sacar el oro de los celulares vale más que la pequeñísima cantidad de oro que hay en los celulares. Se habla de dinero electrónico. No, no hay dinero electrónico. Hay procedimientos electrónicos. Cuando el Estado tiene dinero en el Banco Central, cuando un particular tiene dinero en la banca privada, con una tarjeta de débito usted hace una transferencia electrónica de un dinero que existe. Pero si en este país no hay ni para pagar los sueldos, es público y notorio. Las protestas de los ciudadanos que trabajan en el sector público que no les pagan, es público como se dilapida esa quinta parte del salario de todos los empleados públicos y privados que aportamos al Seguro Social, o al IFA o al IFA o a Lisbol, si se trata de militares o de policías. Es público como no le entregan el IVA a los exportadores, a las universidades, a los gobiernos autónomos descentralizados cuando es su plata. Es público como recortan abusivamente las rentas de los municipios, de las prefecturas, de las juntas parroquiales. ¿Cómo no les entregan lo que les corresponde? Es público como el Banco Central lo desvalijan. Es público como saquearon el fondo de los maestros, como pretendieron llevarse las utilidades del sector privado en cuanto al 15% de trabajadores. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Usted ha comido electrónicamente alguna vez nunca? ¿Alguien ha tenido aquí sexo electrónico? ¿Jamás? Nunca. ¿Alguien se ha lidado con medicina electrónica? Nunca. Por ahí hay un señor que dice ahora que hay agua electrónica. Yo digo siempre se habrá confundido con una lavandería en seco porque es donde lavan la ropa sin agua, con procedimientos químicos. Entonces, con ese tipo de propuestas, señor, no vamos a salir adelante. Salir adelante es otro programa que lo podemos conversar si usted tiene tiempo, pero primero hay que ver qué es lo que no conviene definitivamente. Y luego hay que ver qué es lo que no conviene. Aquí hay una gran verdad. La mayoría de ecuatorianos nos dejamos, como decimos vulgarmente, ¿cómo era el cuento? ¿Cómo era el cuento? Y hay candidatos que llegan con ese menú a un pueblo que se deja convencer. Y otro criterio, que cómo se puede cambiar, mi querido abogado, por la experiencia política que usted tiene tantos años en la política. Robó, pero hay sobras. ¿Cuándo se puede cambiar ese criterio? En Guayaquil, hablemos de Guayaquil, toda su administración, 20 años. ¿Y sobras? Pero aquí no se robó. Un solo escándalo de corrupción no ha aparecido en 20 años, mi querido abogado. ¿Y por qué se mantiene ese criterio aún entre muchos ecuatorianos? Robó, pero hay sobras. ¿Cuándo se puede cambiar ese abogado? Mire, yo le voy a contar algo que lo he repetido alguna vez, pero no creo que en Radio Sucre. Alguna vez viajaba yo en un avión y, no sabe, uno busca en el bolso donde están las revistas. Encontré una y me puse a leer la revista y encontré un artículo interesante sobre las dinastías chinas. Y un emperador de la dinastía, a mí me parece, le preguntó a su hombre fuerte, ¿qué puedo hacer para controlar al pueblo? Y le dio una respuesta que a mí me extrañó mucho. Y por eso seguí leyendo. Le digo, llévalo a la miseria. ¿Y por qué? Parecería lo contrario, ¿no? Un emperador, un presidente que lleva al pueblo a la miseria no debería tener control. No debería tener votos. Pero fíjese usted en el argumento. Dice, cuando usted lleva al pueblo a la miseria, ya la gente no aspira a progresar, a prosperar. Se contenta por miedo un plato de arroz con menestra, con una pequeña medicina básica como el paracetamol, que es como el mentolatum, bueno para todo y bueno en la práctica para nada. Bueno, por la recomendación. Y entonces la gente tiene miedo de que quiten lo poco que le dan, porque se castra el espíritu. Y ahí vienen esas definiciones. Bueno, que roben, pero que hagan algo. No, no, señor. La plata es del pueblo. Debe ser administrada con eficiencia, con solidaridad, con alma, con corazón. Gastando muy poquito, entregando el dinero al pueblo en obras y servicios. Para dar, hay que tener dinero. Y para tener dinero hay que administrarlo con honestidad, con eficiencia, con conocimiento, con crédito internacional, con imagen internacional. Con confianza en un país o en una ciudad para que la gente invierta. Pero el pueblo puede salir de eso si piensa detenidamente. Y yo quiero decirle algo. Pero estas situaciones enseñan a pensar. Estamos justo en el límite de poder revertir esto y de cambiar de rumbo. Y decir voy a usar mi voto para elegir alguien que tenga capacidad, que tenga experiencia. No será perfecto. Alguien capaz de enmendar cuando se equivoca. Alguien capaz de construir, de atraer la inversión extranjera. De mirar al agro, de darle crédito al agro. De darle semilla gratuita, de alto rendimiento al agricultor. Abuelas para inseminar artificialmente al ganado, al pequeño ganadero. Tecnología al pequeño pescador. Alguien capaz de bajar los impuestos para recaudar más. Si cuando uno baja impuestos recauda más. No es como creen los tecnócratas que aumentando los impuestos a una economía muribunda. La economía renace. Se muere. Alguien que tenga el conocimiento de cómo exportar más petróleo. Cómo exportar oro, repito, respetando la naturaleza. Vean lo que pasó con Colombia. Colombia no exportaba casi más de petróleo. Hoy día exporta el doble que el Ecuador. Porque hacen las cosas bien. Y déjenme, perdónenme, hacer una denuncia. Y con esto pasamos otra pregunta. Usted debe estar sufriendo lo que está sufriendo todo el país. Con el cambio de las planillas de energía eléctrica. No de la luz, como se dice vulgarmente. Dijeron que con la pandemia la congelaban. Mentira, señor. A partir de enero hay unos aumentos escandalosos. En las planillas de energía eléctrica. Y se sufre más en la costa. Porque en la costa usted necesita refrigeración. Necesita aire acondicionado. Muchas veces. Para el que tiene, puede darse ese luz. Pero le están subiendo al pueblo escandalosamente en las planillas de luz. En plena crisis. Sin que la pandemia haya acabado. En una segunda ola pequeña. Hasta ahora, gracias a Dios. Y ojalá la gente sea responsable y consciente. Y se lave las manos. Y use mascarillas y guarda distancia. Para que no pase lo que está pasando en otros países del mundo. Y aparte de eso. Al microempresario. Se llama micro porque es chiquitito. Le cobran el 2% de los ingresos. O sea, usted puede tener una empresa que le ingresen 50 mil dólares al año. Y que pierda plata. Que le ingresen 60 mil. Ha perdido plata. Y sin embargo, usted tiene que pagar el 2% sobre lo que le ingresa. Pero ¿de qué país estamos hablando? ¿De qué tipo de gobernantes estamos hablando? Perdóneme. Gente sin conocimientos. Gente sin alma. Gente sin experiencia. Dígame qué país del mundo, mi querido Vicente, ha funcionado con esta especie que nos está ofreciendo. Uno solo en la historia. Dígame uno. No existe. Y uno que funcionaba, lo cambiaron la política. El caso de la Unión, los rusos, mi querido abogado. Bueno, si los rusos no cambiaban, los rusos estarían en la ruina como estaban antes. Ahora son una potencia mundial. Un país bollante. Un país que tiene petróleo de las reservas más grandes del mundo, que deberían nadar en abundancia. La gente se ahoga en la pobreza. Entre 8 y 16 dólares al mes es el salario. Y allá nos quieren llevar. Comida no hay. Se busca en la basura. Lo hemos visto. Medicina no hay. Aquí tiene gran parte de la población de Venezuela, regada especialmente por América Latina. Pregunte, pues preguntemos. A los venezolanos que están con su hijito, con un letrero. Que se suele venezolano. Ayúdenme. Están sentados en una vereda. Viendo cómo sobrevivieron. ¿Por qué están aquí? Por aplicar ese. Que nos están ofreciendo como la salvación del país, pues. Ahora, si el pueblo se equivoca. Señores, la democracia es así. El pueblo se puede equivocar. Y en la decisión popular, los que se suicidan, también deciden suicidarse. Por eso se matan. No los matan. Pero hay que usar el voto para progresar. Y luego exigirle al elegido por uno mismo. Llámese como se llame. Sea asambleísta. Sea presidente. Cúmplame, señor. Porque la democracia también. Ejercicio de la democracia. No solamente dar el voto. Pedir a cambio lo que el candidato ha ofrecido. Y ya que se dejen de ese discurso. El presidente Reagan lo resumió combatiendolo. En una frase muy sencilla. Dios. El pueblo no quiere que le den una mano. Una manito. No. Quiere que le saquen las dos manos. Las dos manotas que el Estado le tiene metido en el bolsillo todos los días. Uno en el bolsillo. Y la otra en la garganta. Ahorcándolo, mi querido abogado. Abogado Nebo. Hablando de asambleístas. ¿Cuál fue la posición de la bancada social cristiana sobre la ley de extinción de dominio? ¿Y cuál cree que debe ser la decisión del Ejecutivo en el plazo que le da a la ley de 30 días? A ver, solo un loco o un psicópata puede estar en contra de extinguirle el dominio de los bienes a las personas que se los han robado. Y voy a ir un poquito más allá y por eso la ley es correcta en su nombre y correcta en su sentido. Y correcta en el 98% de su articulado. Porque incluso va a la gente que no es funcionaria pública, que es el famoso testaferro que normalmente no está en el Estado, sino que es la persona de fuera del Estado que el funcionario público usa para poner las cosas a nombre de ella. Hasta ahí muy bien. Yo creo que la ley tiene simplemente dos defectos que hay que corregir. El primero, la carga de la prueba. Usted es un hombre de vasta experiencia en derecho positivo, en derecho natural, en el derecho mundial, en el derecho humano, en la historia del derecho. El que acusa, prueba. Usted no tiene que probar su inocencia. El acusador tiene que probar que usted es culpable. Creo que nos entendemos. Eso lo han cambiado. Aquí hay que probar la inocencia. Y lo otro es, está bien, debe ser así, que los bienes capturados por prohibiciones de anagenar, por congelamiento de cuentas, aquí o en el exterior, se piquiden, o sea, se los apropia el Estado cuando venga la sentencia ejecutoriada. Es correcto eso, porque si la persona es declarada inocente, no le puede quitarlo bien. Eso hay que ver el resultado del juicio. Pero el Estado los captura de entrada para que la persona no pueda escamotear y no pueda vender y no pueda usar ese dinero mientras está enjuiciada. Pero por ahí me han puesto un articulito que dice que cuando el Estado no pueda mantener los bienes, el Estado puede disponer de los bienes antes de la sentencia. Eso se usa en Colombia, pero para el narcotráfico. Pero no se puede usar de manera general, porque yo le hago a usted una pregunta. La casa, la hacienda, ¿no es cierto?, que ha sido puesta en medidas cautelares para protegerla, porque se sospecha y por eso se enjuicia que el sinvergüenza que estuvo en el Estado o y sus testaferros la han adquirido con dinero mal habido. Tiene que ser mantenida, pues, porque si se la va a quedar el Estado, no quiere los escombros de esa propiedad. Y si se la tienen que devolver, porque mañana es declarado inocente el acusado, se la tienen que devolver en el Estado en que la ocuparon. Entonces, esas dos cosas deben ser pulidas. El resto de la ley, la ley es conveniente, la ley es buena, el título es el exacto, y más allá de que repite ciertas cosas que ya están en las leyes penales, hacen bien este compendio para poder entender la situación. Por eso el Partido Social Cristiano votó a favor de la ley, pero haciendo estas simples observaciones. Abogado, faltan 10 minutos para las 8, 10 días para las 8, pero hay voces de constitucionalistas que dicen que hay dos temas que no son constitucionales. El caso de la ley antes, porque generalmente toda ley se ejecuta después que es aprobada, pero aquí también hay temas de la retro, ni sé cuánto, dos palabras media complicadas que se han inventado por allí. ¿Qué hay de hablar de eso? Bueno, la retroactividad, que hay veces se confunde con la imprescribilidad. A ver, sí, pero en eso hay que también ser muy claro. La ley generalmente rige para el futuro, generalmente, pero en derecho penal ya existen en el Ecuador disposiciones de imprescriptibilidad. Es decir, no importa cuándo usted haya cometido, por ejemplo, un peculado. No prescribe, porque usted ha asaltado un buen romance al Estado. Y en mi concepto está bien que no prescribo. Lo que no está bien es que el acusado tenga que probar su inocencia. Eso es una monstruosidad jurídica que puede desembocar en muchísimos males para el país, porque no se olvide que esto abarca no solamente a los funcionarios públicos, sino a las personas privadas. Y está bien si son testaferros, pero no si no son testaferros. Entonces, si usted acusa a alguien, usted tiene que probar. El que acusa, el que demanda, es el que prueba. No el que se defiende tiene que apurar su inocencia. Ahora, en cuanto a que la ley tenga, en ciertos casos, visos de imprescriptibilidad, es decir, que no importa cuándo usted cometió el delito, eso ya existe hace muchísimo tiempo en el Ecuador. ¿En qué caso, por ejemplo? ¿En lo que es peculado? Usted puede haber cometido peculado en cualquier momento, mientras se lo prueben, ahí es donde voy, mientras se lo prueben, está bien que no prescriban, en mi personal consejo. El licenciado Enrique Álvarez Jara le tiene preguntas también para usted, señor alcalde. El abogado, perdón, el economista Hualdo Calderón hoy está con permiso. Licenciado Enrique Álvarez. Abogado Nebot, un gusto saludarlo. A pesar de que todavía estamos en enero, creo que es un buen tiempo como para desearme un buen año, así como ha sido el deseo de Radio Sucre para todos nuestros oyentes, todos nuestros compatriotas. Que para el próximo 7 de febrero estaremos concurriendo a las urnas para elegir a un nuevo mandatario. Estados Unidos acaba de elegirlo y acaba de posesionarse Joe Biden. En este propósito del mundo entero, de reactivar la economía, ¿cuáles serían las expectativas o las proyecciones, las potencialidades del Ecuador en torno al comercio internacional para lograr esa reactivación, mantener una buena, una excelente relación con los Estados Unidos? Abogado Nebot. Bien. Primero le devuelvo, no solamente a usted y su distinguida familia, sino a todos los oyentes de Sucre, su deseo de que tengamos un buen año. Pero acordémonos, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Eso dicen que dijo el Señor. Que este sea un buen año va a depender también de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestra seriedad, de nuestro compromiso, de nuestro cuidado, de nuestra responsabilidad, de nuestro voto. Así que hagamos lo que tenemos que hacer bien y Dios ayudará a que tengamos un buen año. Segundo, en el mundo internacional, en el mundo de los diplomáticos, la salamería y las declaraciones de lugares comunes son muy frecuentes. Déjeme decirle algo también bajo mi responsabilidad. Yo creo que los países no tienen amigos. Los países tienen intereses. Y por eso, los mandatarios de un país deben saber negociar. En una negociación, el primer concepto es que la negociación sea buena para las dos partes. ¿Cómo pasa en el mundo privado? Usted no compra una casa y alguien no la vende si las dos personas no están de acuerdo en el estado de la casa y en el precio. Y en la forma de pago. Lo mismo pasa entre los países. Entonces, hay que saber negociar. Por ejemplo, ya no tenemos estado de posible guerra con el Perú. Entonces, antes se decía, no, hay que tener embajador en Brasil, hay que tener embajador en Argentina, hay que tener embajador por aquí y por acá. Y hay que tener cuidado con las naciones unidas, por una serie de cosas. No, 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 señor. Hoy día, el embajador debe ser alguien que venda los productos de su país, que aumente la capacidad de exportación, de comercio eléctrico. No importa con qué país. Cuidado, aquí no hay ideología. Aquí no hay ideología. Usted tiene que venderle banano, señor, a un país que todavía está en el socialismo, en el comunismo. Mientras le paguen, véndaselo, señor. Hay otro que es de capitalista, pero que son malos pagadores. No le venda. El embajador no sirve para nada. Cancélelo. Tercera cosa. No hay que tenerle miedo a un interés internacional. Mire, el presidente Lagos, Ricardo Lagos, buen amigo, dice, sepas, hombre de izquierda, fue quien abrió Chile, no al mundo, a la China, al gigante chino, y lo hizo con una reflexión muy fácil de entender. Los chinos ya están acá vendiendo lo suyo. Y yo estoy muy contento que así sea. ¿Usted recuerda cuánto costaba un televisor a colores? Los pobres podían comprarlo. Gracias a la mercadería china que llegó barata y a la dolarización que dio plazo. Pudieron comprar las botas, la ropa. Yo le pregunto, ¿y nosotros qué le vendemos a la China? Nada. Hasta Chablafán no venden ellos. Vaya que es más rico el Chablafán que se hace en el Ecuador que el que se hace en la China. Entonces no hay que tener miedo, señor. Hay que comprar y vender sin miedo, negociando con habilidad. Estados Unidos no nos va a regalar nada. Vea, señor. Vea, Argentina. Fue el presidente Obama. Hasta bailó. Fue Trump. También bailó. Y los argentinos, ¿con qué ayuda? Bailando por su culpa, yo sí, por culpa de los gobiernos. La danza del hambre y la miseria hoy día. Nadie regala nada. En la vida. Hay que saber negociar y eso se aplica para cualquier país. Esa es mi modesta opinión. Muchísimas gracias, abogado. Licenciado. Para cualquier país y en todo aspecto, mi querido abogado. Faltan dos minutos para las ocho de la mañana. Dos para las ocho. Se nos acercan las elecciones. Siete de febrero. ¿Qué recomendaría usted, mi querido abogado, a la ciudadanía del país? Y con todo respeto y con toda franqueza. Votar para asambleístas todos seis y aliados y para presidente Guillermo Lazo. Y cuando ganen, eso sí, exigirles que cumplan. Porque no es el voto el único elemento de la democracia. Es fundamental. Puede llevar un país al diablo o a la prosperidad. Aumentar la propiedad o aumentar la miseria. Pero luego ese voto cuando ya se dio tiene que girar hacia la obligación y el derecho del pueblo de exigir cuentas y resultados a quien haya resultado electo. A quienes hayan resultado electo. Y eso es lo que yo creo. Si no, usted será el primero en protestar. Antes de finalizar y que se despida, abogado Nebot, ¿se va a vacunar? Sí, señor. Sí, señor. Ah, sí se va a vacunar. Perfecto. Cuando llegue ya el momento. Contra el coronavirus, por supuesto, ¿no? Porque esa es la palabra tiene acerciones varias, tío. No, ya estamos vacunados contra los corruptos. Nosotros ya sabemos quiénes son, mi querido abogado. Ok, abogado, le agradecemos mucho y el próximo viernes... Y es a ustedes que yo agradezco y siempre es un gusto y una oportunidad de dialogar con ustedes y con los miles y miles de oyentes de la cadena. Es importante, abogado, porque un hombre con su criterio, como ha manejado la política realmente nos da nuevas luces, muchas nuevas luces para un futuro mejor en el país. Muchas gracias, abogado Nebot. Cuídese mucho. Gracias.